Bueno, junto a Valentina, directora de prensa de nuestro municipio, bueno, con toda la expectativa rumbo a Mar del Plata. Sí, la verdad que torneos bonaerense a mí me encanta, competí muchísimos años en torneos, las veces que pude competir, y pasé también a Mar del Plata cuatro veces, no en deportes y en cultura. Sí, ahora vamos a acompañar a muchísimos deportistas, más de 30 llevamos representando a nuestro distrito, así que bueno, yo voy a estar informando desde Mar del Plata y espero hacer el mejor trabajo posible. Bueno, gran responsabilidad, te vamos a encomendar. Gran responsabilidad, sí, vamos a hacer todo lo mejor y sobre todo acompañar a los chicos que ellos son los protagonistas de este viaje. La verdad que llegar a esta instancia es un paso más que importante y por supuesto anotarse para torneos bonaerenses es algo que los chicos tienen que hacer todos los años porque el juego bonaerense es increíble. Allá de los resultados, lo importante es la experiencia que van a poder compartir. Sí, el torneo bonaerense lo que tiene es que conocer muchísima gente, te haces amigos, conocés a gente de otros municipios y bueno, y eso es lo lindo de torneos bonaerenses y por supuesto la sana competencia también está muy buena y la expectativa de poder traer alguna medalla, como vos decís, más allá de los resultados, lo importante es que los chicos se diviertan y la pasen bien toda la semana en Mar del Plata. Bueno, así que van a ser los ojos nuestros en Mar del Plata, así que esperamos que se pueda desarrollar todo con normalidad y que tengas un excelente trabajo como sabemos que siempre lo haces. Bueno, muchísimas gracias y gracias, gracias a ustedes.